El motivo de este espacio y hemos elegido nuevamente este marco de la jornada de actualización técnica en soja como un ámbito en donde especialmente estamos dedicándonos y valorando el conocimiento. Lo elegimos también en este caso para rendirle homenaje a dos colegas que hoy ya no nos acompañan físicamente y que realmente nos han dejado mucho a través de su aporte en el conocimiento con una generosidad muy grande y que han servido para muchos de estos objetivos que hoy nos estuvimos planteando durante esta jornada. Ellos son el ingeniero agrónomo Hugo Fontaneto y el ingeniero agrónomo Jorge Aragón. Y qué mejor que compañeros de trabajo para dar un testimonio, unas palabras para que todos, que seguramente muchos de nosotros conocemos, pero que los conozcamos un poco más. Y también nos acompaña la esposa de Jorge Aragón, el hijo, y no pudieron estar presentes en esta ocasión. Ahora lo va a mencionar el ingeniero Sebastián Gambaudo, los familiares directos de Hugo Fontaneto. Buenas tardes. Estar en estas jornadas es muy motivador para todo profesional dedicado al manejo de los cultivos y en especial lo era para Hugo Fontaneto. Sé que él estuvo presente en una anterior jornada que realizó don Mario en Pergamino. Hoy cargamos una emoción diferente. Hoy me han pedido que lo recordemos juntos. Aunque varios más años, más joven que yo, trabajé muchos años junto a él y por eso se me pidió que lo recordara ante ustedes como persona y como profesional. Las vivencias son muchas, hay mucho para recordar y decir. Lo conocí a Hugo cuando llegó siendo estudiante a la exploración experimental del INTA Rafaela a solicitar ayuda para realizar su trabajo final. Él se recibió de ingeniero agrónomo en la Facultad Nacional de Nordeste, en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Nordeste, en agosto de 1980. Ingresa al INTA en 1983 en la experimental de Bellavista y en el 85 se traslada a la experimental de Rafaela y desde ese entonces fuimos compañeros de trabajos y experiencias. En el año 94 obtiene su maestría en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Hugo tenía una gran capacidad de trabajo, el tema de los suelos y la fertilización de los cultivos lo apasionaba. Él estaba convencido que si el trabajo servía había que mostrarlo, difundirlo. No era suficiente el informe técnico, era necesario que llegara a todos. Y eso lo sabemos por las innumerables charlas y conferencias que dio en eventos científicos y jornadas por todo el país. Hugo ha sido no solo un investigador incansable, sino también un apasionado extensionista capaz de llevar los resultados de su parcela a cada productorio y rincón del país. Sus presentaciones y los desafíos que planteaba fueron marcando un camino para todos los que formamos parte del sector. Era muy frecuente que apareciera los lunes por mi oficina y me dijera, mirá lo que escribí, fíjate si se entiende. No descansaba, era su segundo amor. Y digo que el trabajo era su segundo amor porque indudablemente el primero y más importante era su familia. Esto lo digo con conocimiento de causa porque hemos compartido varios años, jornadas y acontecimientos familiares, problemas y alegrías de la infancia y de la adolescencia de nuestros hijos. La fatalidad quiso que uno de ellos partiera antes de lo que la naturaleza establece como natural y con eso fue gran parte de Hugo. Se hizo fuerte por el resto de la familia, pero el dolor lo doblegó. Después del accidente fueron muchísimos los amigos y compañeros que quisieron decir algo sobre él. Hoy yo quiero compartir las palabras de uno de ellos, en especial Martín, que estuvo esta mañana aquí. Para él, conversar con Hugo era sentirme un par de pasos más cerca del futuro. Trascendía el día a día anticipando temas que con el tiempo se consolidaban como necesidades. Para Fernando García, para todos aquellos que tuvimos la fortuna de estar cerca de Hugo a lo largo de su vida y de su carrera, se nos ha ido un gran amigo. Decimos se nos ha ido, pero Hugo ha dejado un extraordinario legado. Una pasión por la agronomía, los suelos, una pasión por el trabajo y un amor inigualable por la familia. Por eso hoy, no solamente rendimos este homenaje, digamos, conmemorando su muerte, sino para celebrar su vida como ser humano y como profesional. Como compañero de él, desearía que todos guardáramos el recuerdo de Hugo de la carcajada fácil, siempre dispuesto a compartir las bromas, apasionado y calentón en su trabajo como buen gringo. El Hugo de la energía contagiosa, que es el que yo quiero conservar para siempre. Como se mencionó, la familia no ha venido. Me expresaron que, digamos, la señora fundamentalmente no está tan fuerte para estos actos y sí me expresó claramente que quisiera y quiere agradecer a don Mario Semillas por recordar a Hugo de esta manera. Muchas gracias. Gracias. Bueno, mi nombre es Juan Manuel Aragón, yo soy hijo de Jorge Aragón. No me voy a extender mucho, simplemente quiero decirles en nombre de mi familia que estamos muy agradecidos a don Mario por este reconocimiento y más que nada a todos los profesionales que están acá presentes, técnicos, ingenieros, productores, que evidentemente uno que no está en el tema técnico, no pensé que no pensé que me iba a encontrar con semejante auditorio. Así que la verdad que el recibimiento fue excelente y, bueno, palabras de agradecimiento por este homenaje y saber que el legado de mi padre, bueno, todavía está en estos días vigente. Así que desde ya, muchas gracias en nombre de mi familia. Gracias. Buenas tardes. Les agradezco la invitación de compartir este momento tan especial para mí porque tuve la posibilidad de conocer al ingeniero Aragón los últimos años de trabajo y es una cuestión de sentimientos encontrados, el hecho de que es la primera vez en la cual me expongo a un auditorio no para dar una charla, sino para hablar de una persona que para mí tengo una gratitud enorme no solamente por las cuestiones técnicas que él me pudo transmitir en la experimental de Marco Juárez, sino por la calidad humana que alguno de ustedes seguramente ha tenido trato, no solamente era lo que él difundía, el conocimiento técnico, pero también el criterio a la hora de la toma de decisión en lo que respecta, por ejemplo, a la aplicación de algún producto. Estos sentimientos encontrados que hoy les estoy comentando, es cuando me vuelvo a encontrar, me vuelvo a cruzar con la familia de Jorge, en la cual, digamos, por ahí ocurre en Marco Juárez, es una sensación, digamos, de tenerlo presente en el momento, más allá de que yo lo tengo presente todos los días, pero a la vez de poder continuar su labor que para mí y para muchas personas dentro de la actividad agropecuaria consideran que ha sido muy importante en lo referente a la protección vegetal. Jorge fue una persona que privilegió el hecho de haber tenido la posibilidad de haber hecho un posgrado en el exterior y de poder devolver eso que la institución o el Estado le había dado la posibilidad y poder transmitir ese conocimiento que había adquirido en el exterior y transmitirlo acá en el país. Y por eso privilegió el regresar y dedicar su actividad a esta institución en la cual él amaba y no tenía días de la semana porque por ahí, digamos, yo me he preguntado por qué a veces empezaba un ensayo un día, un jueves, un viernes, y eso implicaba ir a evaluar un sábado, un domingo, y para él eso era fundamental de hacerlo en el momento en que era importante. Voy a hacer un breve resumen de cosas que ustedes ya saben, pero el que no tuvo la oportunidad de conocerlo, seguramente algo de él ha leído. En lo referente, por ejemplo, vamos a recordar todas sus publicaciones o charlas que ha dado con respecto al cultivo de girasol, al manejo del cultivo de girasol por esta zona, a la implementación o fue uno de los primeros, los pioneros en el uso o en la herramienta del uso de la trampa de luz como herramienta para la toma de decisión de monitoreo. Y recuerdo que él quiso implementar toda una red que incluía trampa de luz acá en la provincia de Buenos Aires, en el sur de Córdoba, en el sur de la provincia de Córdoba. Quiero recordar también sus aportes que realizó en lo referente al manejo de plagas, no solamente en cultivos agrícolas, sino en forrajeras con respecto al comportamiento de cultivares de alfalfa frente a pulgones. Libros como El cultivo de soja en la Argentina o El cultivo de la alfalfa en la Argentina tiene sus aportes. Y nunca perdía o nunca va a perder actualidad porque él tenía una visión a futuro del manejo de plagas, principalmente cuando se instala el tema de la siembra directa y los cambios que implicaba positivos la siembra directa podía traer aparejado que determinadas plagas podían haber sido favorecidas por este cambio de este ambiente o este cambio del sistema de producción. Y en ese libro ustedes van a encontrar, digamos, el que no lo ha leído o que tiene la posibilidad de encontrarlo, que él hablaba de plagas que hoy en el día de hoy o en estas campañas estamos hablando mucho, por ejemplo, el tema de trips o el tema de chinches de los cuernos que él ya lo había publicado hace 6 o 7 años atrás y que no va a perder nunca vigencia y que esa visión de futuro, no solamente es lo que se llama la fluctuación poblacional de una plaga, sino la dinámica, o sea, cómo evoluciona en el tiempo y cuáles son los factores que influyen en eso, principalmente un poco los conceptos que espero, digamos, en el futuro poder continuar en la tarea que él realizó. Por último, quiero decir que nos hizo entender también la cuestión referente al umbral, o sea, cuando una plaga termina siendo problemática, digamos, cuando una plaga se encuentra en una cantidad y relacionaba con el estado del cultivo y que si el cultivo en ese momento era crítico que esa densidad poblacional estuviera, entonces nos hacía siempre hacer una relación en lo referente a la toma de decisión. Cada vez que sentía que lo llamaban por teléfono, en el cual él no tenía horarios para eso en la institución, yo era ávido de preguntarle de dónde lo llamaban y me llamaba la atención que lo consultaban de todo el país, provincia de Buenos Aires, del norte, del sur. Entonces, para mí es muy grato hoy estar acá, que no solamente que estoy distante de Marco Juárez, sino que ha pasado ya el tiempo, han pasado ya casi seis años de su desaparición y que lo recuerden en el buen sentido, no solamente del punto de vista técnico, sino de la calidez humana, y que no me llama la atención porque lo conocí y pude compartir eso que me ha marcado, no solamente del punto de vista técnico, sino del punto de vista humano. Así que para mí es un momento muy emotivo, le agradezco mucho a la compañía, a la empresa, el poder recordarlo frente a esta gente, a su trayectoria, a su labor y a sus aportes a la producción, porque tal cual he visto hoy en muchos expositores el aporte de gente que ha dedicado su vida con intensidad, con sacrificio y con muchas ganas, hizo y hace que tengamos hoy los niveles de producción que tenemos. Así que muchas gracias.